Buenos días para todos y reunido de nuevo para compartir la Palabra del Señor. La Palabra del Señor que es para nosotros y debe ser para nosotros esa roca firme donde nuestra vida está y donde nosotros pues nos esforzamos desde la luz de la Palabra del Señor vivir cada día nuestra existencia, esta vida que el Señor nos está regalando. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás y todos los otros se resumen en este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. Palabra de Dios. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichosos los que temen al Señor. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. Dichosos los que temen al Señor. Al pobre dan limona, obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. Dichosos los que temen al Señor. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él volviéndose a sus discípulos le dijo, Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo, para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo, Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras que escuchamos por boca de Jesús, de repente nos puede parecer un poco fuerte. Escuchar de Jesús que nos dice, si alguno quiere seguirme, y prefiere más a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, más que a mí, no puede ser mi discípulo. Pues, póngase a pensar, un político en campaña y que en su discurso llegue a decir esas palabras, el que no quiere seguir, el que me quiere seguir, tiene que dejar a su papá, a su mamá, o quererme más a mí, que a su papá, a su mamá, a su esposo, a su esposa, a su hermano, a su hermana. ¿Qué dirán los que siguen a ese político? ¿Se volvió loco? ¿Qué le pasaría a este hombre? No está ubicado, no está ubicado. Pues, así también Jesús. Y mucho puede pensar, pero esa manera de pensar de Jesús es como muy envidioso, una manera muy celosa. ¿Por qué Jesús piensa así? Sí, pues bien, no olvidar que Dios lo que nos pide es siempre lo mejor para nosotros. El Señor nunca nos pidiera algo que no nos sirva a nosotros. A veces nos parece como duro, como el Evangelio de hoy, pero tenga la seguridad que lo que nos está pidiendo es lo mejor. ¿Y por qué lo mejor? Porque aquel que sabe amar a Dios, como nos dice hoy Jesús en el Evangelio, aquel que sabe amar a Dios sobre todas las cosas, ese es incapaz de hacerle daño a los demás. Porque el amor que le tiene él para con Dios, también comienza a tener ese amor para con el prójimo. Y el que sabe amar a Dios, sabe amar a su prójimo. El que sabe amar a Dios, también sabe amar a los demás. Por lo que le dije, el que ama a Dios es incapaz de hacerle el daño a otra persona. Y aquel que sabe amar a Dios, sabe amar a su esposa. Aquella esposa que sabe amar a Dios, sabe amar a su esposo. Aquellos hijos que sabe amar a Dios, sabe amar a sus padres, le son obedientes a sus padres. Aquellos padres que saben amar a Dios, saben amar a sus hijos. Y se saben respetar mutuamente. Porque el amor que le tiene a Dios, lo lleva también a reflejarse en el amor para con su prójimo. Aquel que sabe amar a Dios, sabe amar a sus amigos, a sus hermanos, es incapaz de criticar a una persona. Es incapaz de hacerle daño a una persona, directa o indirectamente. Y por eso el Señor nos pide que lo debemos amar a Él por encima de todo. Y cuando eso no pasa, cuando no tenemos a Dios por encima de todo, ¿qué es lo que pasa? Que el esposo no sabe amar a su esposa. Y por eso en un matrimonio hay infidelidad. Y la infidelidad comienza es porque uno de ellos, o si no los dos, no tiene a Dios por encima de todo. No saben amar a Dios. Y como no saben amar a Dios, tampoco se saben amar ellos mutuamente como cónyuge. Y tampoco sabrá amar a sus hermanos, porque no tiene a Dios por encima de todo. Y a sus hijos lo amará de una manera que a veces no es la más conveniente. Porque cuando los padres no saben amar a Dios sobre todas las cosas, y ama a sus hijos sobre todas las cosas, tienen a sus hijos malcriados, y están formando ya de pequeños a unos pequeños tiranos, que cuando lleguen a hombres y a mujeres serán unos pequeños tiranos, porque los padres no los supieron amar cuando estaban pequeños. Y ahí vemos por qué el Señor nos pide a nosotros que lo amemos a Él sobre todas las cosas. Porque amando a Dios sobre todas las cosas, vamos a amar como Dios quiere, que amemos a los demás. ¿Y cómo nos pide el Señor? ¿Y cómo debe ser la manera que yo debo amar a los demás? Nos dice Jesús, amen al prójimo como a sí mismo. Ese es el amor, amar al prójimo como a sí mismo. Pero eso será imposible si no amamos a Dios por encima de todo. Por eso, hermanos, el que sabe amar a Dios, sabe amar a los demás, y nunca será capaz de dañar a un hermano. Todo lo contrario, será siempre aquella persona solidaria con los demás. Será aquella persona que sabe brindar cariño, afecto, aprecio, amistad. Y por eso el Señor nos pide que lo amemos a Él. Bueno, pues bien, vamos a terminar. Pero preguntémonos, ¿cómo está el amor que le tengo a Dios? El amor de Dios que le debo tener, sí está como el Señor nos lo está pidiendo, por encima de todo. Por lo tanto, en la escala de nuestros valores, primero está Dios, y de ahí para abajo, cada uno organiza su vida como le parezca mejor. Vamos a finalizar con María, nuestra Madre. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito, ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado, ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús, y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, y no olvidar cómo está el amor que le tengo a Dios, porque dependiendo del amor que le tengo a Dios, es la capacidad que tendré para amar a mis prójimos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.